El segmento Hablemos del Idioma es patrocinado por WAN. Aspira Más. Agradecemos nuevamente a la WAN Universidad Americana por estar apoyando este segmento. Ya está con nosotros Cines Izquierdo que la semana pasada la tuvimos a media, digo yo, porque ese ánimo, esa gana y esa energía que tiene no la tenía a plenitud porque andaba afectada la garganta. Ojalá que no me enferme. No mijo, te voy a decir, esa gripe acabó conmigo, coño, que difícil tú salir de ella. 15 días. 15 días, pero ahí vamos, vamos, pero estamos a plena capacidad. Y fíjate que es interesante porque, es decir, cuando uno está enfermo, tiene tiempo de leer, de reflexionar, y estuve pensando en algunos temas que me parecieron interesantes. El idioma tiene como múltiples vericuetos, trampitas, digo yo, ¿verdad? Se te engaña, porque te pone una regla ortográfica, pero ¿qué aparece? Como excepciones. Las excepciones son las que nos matan a veces. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la regla ortográfica? Cuando una palabra se enlaza con otra, con la conjunción y, el segundo elemento, ¿verdad? ¿Cómo se escribe? ¿Con y o con e? Por ejemplo, yo digo, Justo e Inés o Justo e Inés, ¿cómo yo digo? Justo e Inés. Justo e Inés. Está bien, pero bueno, ¿hubo algún sondeo? ¿Averiguamos algo? ¿Qué dice la gente sobre eso? Vamos a ver. Espera, antes que presentemos al sondeo, yo tengo una pregunta. Tal vez no la podemos desarrollar ahorita, pero la dejamos pendiente para el próximo encuentro. Claro que sí. Vamos a ver el sondeo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cobalto y hierro o cobalto e hierro? E y hierro. ¿Por qué? Porque la otra, ¿cómo es esta otra palabra? Cobalto y hierro. O cobalto e hierro. Cabrino, espera. Cobalto y hierro, ¿verdad? No, no lo podía decir casi. Cobalto e hierro. Cobalto e hierro. Cobalto y hierro o cobalto e hierro. E y hierro. ¿Por qué? Porque de y hierro, no viene al caso de y hierro y hierro, porque son dos cosas muy diferentes, me imagino. Cobalto y hierro. ¿Por qué? Porque así lo he visto escrito yo en los libros de medicina. Así lo han explicado y así se encuentra en los empaques de los productos. La pregunta es, si lleva H, prevalece la regla. Esa es la pregunta que nos hacemos. Es decir, cuando digo justo Inés, muy fácil, como es una palabra que empieza con I, voy a usar la E. Pero cuando la palabra empieza con H, ¿qué sucede? Les voy a demostrar, yo digo dictongo I y hiato, dictongo E y hiato. A ver, ¿cómo digo? Pues claramente digo dictongo E y hiato, porque la H es muda. Si lo que viene después es una I, se sigue aplicando la regla y se pone una E. Ok. Podemos ver, por ejemplo, en una presentación que les tengo ahí. Suéltela, ahí está. ¿Verdad? Cobalto y hierro. Y cobalto y hierro. Bueno, la pregunta, si la conjunción I va delante de una palabra que empieza por la vocal I, se escribe E, pero no tener dos sonidos iguales. Eso se llama cacofonía, ya hemos hablado de ese error. Yo no puedo decir María I, Inés. Claro. Entonces hay que decir E, Inés. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con el caso nuestro. La otra palabra, Dámina, por favor. La regla vale también cuando la segunda palabra comienza por H, lo que mencionaba vos, ¿verdad? Ajá. Yo digo padres e hijos, ¿verdad? Peras e hijos. E hijos, con el caso que empieza con H. Pero cuando la H lleva un Iato, ¿qué pasa? Veamos la otra presentación. Ahí está, que era la pregunta, ¿no? Sí. La norma no se aplica, la regla ortográfica no se aplica, si la segunda palabra empieza por una H, ¿verdad? Seguida de una I que inmediatamente lleva una E. Como en hielo, hierro. En esos casos no se aplica. Es lo que yo te decía de los vericuetas o del idioma, ¿verdad? No se aplica. Si es IA, el dictongo, claro que uso la conjunción I, ¿verdad? Podemos decir, ya te dije, dictongo E y Ato, se aplica la regla. Pero en el caso que empiece el dictongo con IE, yo no puedo decir ron e hielo. Tengo que decir ron y hielo, no se aplica la regla. Pero solo es en los dictongos que empiezan con IE. Ah, IE. Si es IA, no. Ok, excelente. Es decir, que la H es mudo, evidentemente, que si no hay un dictongo que sea IE, se aplica la regla. Padres e hijos, ¿verdad? Peras e hijos, pero si es un dictongo el inicio de la palabra, aunque lleve una H, entonces el dictongo IA lleva la I, la E que diga. Es decir, dictongo E y Ato. La excepción a la regla es entonces cuando el dictongo IE. El dictongo IE, que siempre se escribe con una H inicial. Entonces, ahí no se aplica. Por tanto, los que dijeron que se tenía que decir cobalto e hierro, está mal. Y los que dijeron, y hierro, está bien. Lo que no sabían explicarlo. Y ahora que vieron este programa, ya van a saber, entonces, cuál es la explicación. Aquí no se aplica la regla ortográfica. Bueno, yo creo que está clara tu explicación. Inés, hay una pregunta que tal vez si no la podemos desarrollar por cuestión de tiempo, te la dejo pendiente para el próximo programa. Cuando hablamos nosotros de los superlativos, pero más los comparativos, y ustedes en el manual de estilo y código de ética de la prensa lo aclaran bien, por ejemplo, cuando decimos grande, no podemos usar, emplear más grande o pequeño, no puedo decir más pequeño. O sea, para cada uno existe un superlativo distinto. Es que tenemos los comparativos y tenemos los superlativos absolutos o irrelativos. Tampoco se debe decir muy mucho, muy demasiado. ¿Por qué? Porque si se sobreentiende que es el superlativo absoluto, es lo máximo. Sí, más mayor, por ejemplo, he escuchado decir. Entonces, eso hay que tener cuidado. Yo lo que quería conversarte un momentito, bueno, además que te quiero agradecerle al Salón Le Blondé Spa, ¿verdad? Allá en Camino de Oriente, donde a mí me chaginian en la medida que me pongo vieja. Tú sabes que esta misión es más difícil, caballero. Antes a mí me arreglaban en 15 minutos, ahora se demoran como una hora. Llegar a viejos es tremendo, pero no importa, aquí vamos. Y más después una enfermedad. Entonces, no, si esto no es fácil, justo. Es que anda el rostro todo achubicado uno, ¿eh? Todo veroso, todo achupado. Pero no importa, aquí estamos con alegría siempre. Había un tema que a mí me interesaba y es que estábamos discutiendo sobre las correcciones de texto. Ok. Hay algunos problemas con los correctores de estilo. Miren, la corrección de un texto no es el capricho del corrector, es lo que está normado gramaticalmente. Entonces, a veces, por ejemplo, en el periódico hemos tenido discusiones porque tú pones, hace 10 años de este acontecimiento y viene el corrector, te quita 10 años y te pone una década. Entonces, ¿por qué? No, porque suena feo, porque no me gusta como suena. No, 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 no. Las correcciones de texto no se hacen por capricho de un corrector. Están las normas de autografía de redacción y de estilo. Y como tú bien decías, los manuales de estilo, de los medios que tienen algo de seriedad, pues nosotros tenemos hace años un manual de estilo, vos sabés. Entonces, están esas exigencias establecidas. Y las correcciones, y creo que es importante, porque yo conozco gente que anda haciendo labor de corrector y todo, y que cuando agarramos los textos la gente se disgusta, porque dice que no se parece a lo que escribieron justo. ¿Cuál es el criterio que debe prevalecer entonces, Ginés? El criterio es, uno, mira, primero, las normas de autografía y redacción ya establecidas en la gramática y en la ortografía. Y segundo, el estilo de redacción. Si es una tesis, el estilo de redacción es un estilo científico-técnico. Si es para un medio de comunicación, es el estilo periodístico. Mucho más sencillo, mucho más... Claro, no es lo mismo una revista científica de una universidad, por ejemplo, que una revista que sea como de entretenimiento, o popular, o de modas, como estas revistas que ahorita están sacando en el país. En el medio yo ubico los libros, porque los libros tienen esa doble función, educar e informar muchas veces. ¿Cuál prevalece? En el caso del libro, según el tema, si es una novela, si es un cuento, por ejemplo, si es un libro de temas de lingüística, entonces cada uno debe tener un estilo. Es decir, el estilo es lo que caracteriza al género como tal. Entonces, es igual que en el periodismo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque estamos cometiendo errores, y estamos desvirtuando el sentido del contenido que queremos emitir. Entonces, yo les hago que piensen sobre el tema, ¿verdad? Porque es importante que las correcciones se estén haciendo, y eso es una pelea constante, ustedes saben, que tenemos porque siempre se van errores, y eso es lamentable, pero hay que estar peleando contra ese tema. Lo peor que le puede pasar a un corrector es que el documento corregido no le guste el que lo escribió. Esa fue mi primera experiencia en Nicaragua. Ahora pido adelanto, ¿verdad? Pero antes yo no pedía adelanto. Y entonces el hombre me hizo olímpicamente, no me gustó lo que hiciste, y cuando veo el folletito publicado, eran todas mis correcciones. Imagínense que no tenía ni las tildes puestas. Y te cuento que es un personaje de bastante billete. Pero todavía lo puedes cobrar. A esta altura del campeonato ya no, hermano, está devaluado el dólar, eso fue en 94. Muchas gracias, Inés. Hay dos temas pendientes para la próxima cuenta. Nos vemos el próximo martes, y bueno, también recordemos que gracias al patrocinio de la Universidad Americana, estamos llevando el segmento de Hablemos del Idioma, el diario La Prensa, aquí en Bostebel, de Sol a Sol. Muchas gracias. Pasamos al otro lado con Enga. El segmento Hablemos del Idioma es patrocinado por One Aspira Más.